Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Raptor Gamer, para que no busquen, bienvenidos también a un vídeo de Zenkius, esto está en extras, vale, si queréis pues lo buscáis en la lista de la producción de extras, estará este vídeo, vale, ¿de qué tratar los vídeos de Zenkius? Después de dar las ansias a la gente que me anuncia, o sea, Roberto Rex, vale, apuntaros lo que está aquí, Ericus Rex López, muy bien, vale, ¿quién más? Mastodonte Gamer, ok. Bueno, fue a esto, 30 likes, 30 likes, es un reto fácil, es un reto bastante fácil, yo creo que vais a hacerlo, 30 likes, es un reto bastante fácil, muy fácil, y que sepáis que se está acercando una nueva serie de listas de reproducción que se llama papayas, papayas, muy bien, papayas con I griega, eh, papayas, porque las papayas eran la fruta que solo se permitían comer los pobres cuando yo vivía en la edad de los niños, entonces solo, solo los pobres podían comer papayas, porque las papayas era lo único que se permitía comer a los pobres, no podían comer nada más, yo era el pobre, así que, para recordar aquellas veces que comíamos papaya en familia, con nuestro padre en la cárcel y comíamos allí, papayas, una para cada uno, estaban buenísimos esos papayas, madre mía, las papayas, mua, bueno, que sepáis, se les acerca a las papayas, y las papayas son otra cosa también, ¿vale? Las papayas serán, un, dos, tres, chicos tontos que graban para YouTube, o sea, gente que snifa coca bola, que se mete ni leches, que hacen guarradas con comida, es ese, ese es mi favorito que he encontrado una, así que igual hoy o mañana se viene un gran papaya, porque ese va a ser el primero, porque está muy bien, bueno, y eso, saludos, 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 saludos a Héctor Mastodonte Gamer, a Robert, a Erika, a Erika, a Erika López, a Iker, a Hugo, a María, otra vez, ya recordéis, a Lucas, al otro Hugo, y yo creo que no tengo que saludar a nadie más, nadie más me lo que vi. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, le podéis dar un like, os invito a que os suscribáis, compartáis el vídeo con todos vuestros amigos. Y aquí tenéis una bonita, ¡qué bonita! ¡Qué súper preciosa! ¡Mira, ese soy yo! ¡Qué mono! ¡Ay, aburrito, tito, raro! Bueno, es que sepáis que os acerca un poco el cambio de mes a mayo, seguramente, seguramente, no, es mentira, es mentira, esto es mentira. Entonces, iba a haceros una broma del cambio del logotipo, pero yo nunca lo cambiaré, porque mi logotipo está muy bien. Y el próximo video, soy mi papaya, y el próximo, no sé si será el Jurassic World 3, lo he hecho, ¿verdad? Pues igual toca el Panzerloin 3, sí, me toca el Panzerloin 3. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, le podéis dar un like, os invito a que os suscribáis y compartáis el vídeo con todos vuestros amigos. Me trae likes 30 y nada más que decir, ¡hasta el próximo vídeo!